Música Culiatán, Sinaloa, un hombre que viajaba en una motocicleta fue atropellado por un trailer de una paquetería, quedó muerto bajo las llantas del pesado vehículo en Culiatán. Foto, el debate foto, el debate el reporte del fatal accidente que ocurrió a las 11 y 40 horas, señalaban que el trailer y un motociclista, los cuales circulaban de sur a norte por el bulevar Jesús Kumeit, habían tenido un percance luego de que el vehículo pesado intentara dar vuelta a la izquierda para entrar a un negocio de paquetería, sin percatarse que al lado derecho venía el motociclista, mismo que no logró detener su marcha y fue arrollado con las llantas traseras de la unidad. El debate el hombre, de nombre Jesús Tomás, N., de 51 años de edad, quien tiene domicilio en el campo el 10, quedó bajo las llantas en medio de los ejes traseros. En esta nota, Culiacán accidente atropellado trailer.